No sé en qué momento decidí quererte. No sé si fue aquel día cuando te vi tendida en mi cama por primera vez. Lo que tú ves en mí, nadie lo había visto antes. He nacido contigo. Tengo a un niño y que dice ser hijo tuyo y de esa mujer, de Alicacho. ¿Es verdad? Le has puesto a Ismael. Entonces es verdad. Célis tiene su niño de ocho años. Negro. No es que me importe, pero es negro. ¿Y desde cuándo te interesan mis cosas? Solo quiere conocer a su padre. Su padre eres tú. Es latín. ¿Y qué significa? Atrévete a saber. Treinta minutos. Justo el tiempo que tienes antes de que llegue a Alicacho. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no tienes ni idea de lo que significa querer a alguien. Lo pasó muy mal por su historia con Alicacho. Por favor. El amor no es esa cosa sensiblera. ¿Qué? ¿Tú? ¡Luis! Félix no me mira. ¿Cómo no te va a mirar? A los ojos, no. ¿Quisiste a mi hijo? Tenía 20 años. ¿Vas a impedir que tenga una relación con su padre? ¡Yo no quiero irme! Desapareció sin dejar huella. Como si nunca hubiera existido. ¿Qué quieres que haga? Que vea cómo me quitan lo único que me importa en la vida. ¿Por qué nunca me buscaste? Porque soy un tonto. ¿Vas a dejarte el miedo de ser otra vez por ti? Lo que hice fue terrible. Tú tienes a Luis, pero él no tiene a nadie. Te voy a enseñar. ¿A qué? A ser padre.